¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con dos temas de actualidad. Se acaban de publicar la lista de los límites salariales de cada club y el Madrid sigue siendo líder indiscutible. Tenemos mayor músculo económico que cualquier otro club y además con muchísima diferencia respecto al segundo. Vamos a comentar esta nueva lista que acaba de publicar la Liga y precisamente Javier Tebas, presidente de la Liga, ha hablado acerca del Balón de Oro y de que lo merece Vinicius, de que sin ninguna duda es un crack y que ya lleva tiempo mereciéndolo. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues esta mañana Tebas ha comparecido, ha estado hablando de sus cosas, ya sabéis que Tebas habla de todo, la verdad, otra cosa no, pero habla de todo lo que le pregunten y no tiene ningún problema en contestar. Uno de los temas que han centrado las declaraciones de Javier Tebas en el día de hoy ha sido ese Balón de Oro que está cada vez más cerca de darse, que ya queda apenas mes y poco para que se entregue. Han salido ya la lista de los favoritos a ganar ese Balón de Oro, esos 30 favoritos, entre los cuales no está, acordaos, Rodrigo, que es un poco el que más faltaría, y del que el gran favorito es Vinicius. Le han preguntado a Tebas, bueno, pues para él, quién es el favorito, o mejor dicho, le han preguntado si cree él que el favorito es Vinicius para ganar este Balón de Oro y que si se lo merece. Si Vinicius merece el Balón de Oro, ha contestado Tebas sin ningún género de duda y sin ningún atisbo de pensar la respuesta, que por supuesto que sí se lo merece. Es un jugador diferente en su juego y ha explotado en los últimos años. Si no se lo merece, estará entre los dos o lo ganará los próximos años, estará a punto. Es un crack y ya lo vengo diciendo desde hace tiempo, es un crack. Es indiscutible, es verdad que no estamos viendo en este arranque de temporada, bueno, la mejor versión de muchos de ellos, porque es verdad que muchos de ellos, bueno, pues no han arrancado de la mejor manera. Vinicius en concreto sabéis que viene de este parón de selecciones de no hacer un buen papel con la selección brasileña, un papel por el que ha pedido perdón, por cierto, en los últimos días, ya sabéis que también Brasil perdió con Paraguay, el otro día dije Uruguay, perdón, Paraguay, y bueno, pues Vinicius estuvo fallón, los regates no le salieron, por supuesto, no marcó, estuvo desacertado, no siempre se puede estar acertado, pero es verdad que con Brasil lleva ya unos días que no está del todo fino y esto está generando críticas en Brasil, también en España, por supuesto, pero bueno, en España estamos ya acostumbrados a que exista una campaña contra Vinicius y a que se critique todo lo que hace Vinicius y demás, pero bueno, en lo que respecta a él pidió perdón en su momento por esa mala actuación, no solo de él, que siempre un poco lo que digo, no siempre mala actuación de él o no siempre el único responsable de todo esto, pero sí una buena parte y en lo que a él respecta, pues dijo que pedía perdón y que tenían todos que reflexionar, volver a casa, volver a sus clubes y reflexionar un poco lo que habían sido estos dos partidos de Brasil, recordemos que se están jugando clasificarse para el Mundial de 2026, no es una tontería, así que ya pueden espabilar, bueno, en lo que respecta a él, yo creo que siempre ha asumido su parte de responsabilidad, su parte de culpa cuando no está acertado, eso también te hace mejorar y lo que es indudable es que Vinicius ha explotado durante los últimos años de una manera espectacular, como señala Javier Debas esta mañana, al final los primeros, primer año, primeros dos años en el Madrid fueron un poco más difíciles, es verdad que parecía que no tomaba nunca la mejor decisión, siempre hacía lo contrario de lo que pensábamos nosotros en casa, que tenía que haber hecho, pero ha ido explotando, irrumpiendo poco a poco y ya lleva dos temporadas haciendo un trabajo brillante, tres temporadas haciendo un trabajo brillante, en la última se ha salido, así que por supuesto que es el favorito para ganar el Balón de Oro, sin que desde mi punto de vista estos últimos partidos, tanto con el Madrid como con la selección brasileña, deban empañar todo lo que ha sido la temporada pasada, que ha sido muchísimo, ha conseguido muchas cosas, ha tirado del carro muchísimas veces, se ha echado el equipo a la espalda muchísimas veces y es verdad que aunque no estamos teniendo el mejor arranque de temporada ni con el Madrid ni con Brasil, yo creo que todo lo que ha hecho no queda empañado por estos partidos, así que sigue siendo el favorito y el que más merece ganarlo, ojalá que dentro de un mes podamos estar hablando de esto, de que Vinicius ha ganado el Balón de Oro y que se acabe ya cualquier debate, si es que lo sigue habiendo, que parece ser que sí, a ojos de Javier Tebas es el favorito indiscutible y esto es lo que importa. Por cierto, la Liga ha publicado, bueno, pues el listado un poco de la actualización del límite salarial, ahí lío con el límite salarial, es un concepto que estamos aprendiendo ahora, bueno, pues porque el Barça muchas veces no llega a ese límite salarial o lo supera otros equipos también, es decir, es el presupuesto que tienen los clubes en función de lo que, el patrimonio que tienen, de lo que ganan, de lo que generan, de lo que todo, pues es el límite que la Liga impone a cada club para gastar tanto en fichajes como en nóminas a los jugadores, ese límite, esa masa salarial, ese músculo económico que tiene cada club para la Liga para poder gastar en fichajes y en pagar esos fichajes y la plantilla que tienen actualmente. El Madrid sigue siendo líder indiscutible, ya lo comentamos la última vez que se publicaron estas listas porque el Madrid ya era límite de aquella, pero esta vez lo ha mejorado aún más y ahora tiene todavía más músculo económico para poder hacer frente a fichajes y a nóminas y a salarios de los jugadores. Ya en su día dijo Javier Tebas antes de fichar a Mbappé que el Madrid podía fichar a Mbappé sin ningún tipo de problema y que le podía pagar sin ningún tipo de problema porque obviamente la Liga está al tanto del músculo económico y de esa capacidad de límite salarial que tiene el Madrid y hoy pues se han dado a conocer estas cifras, es espectacular la diferencia con respecto a otros clubes y quiero que le echemos un vistazo, ¿no? Tenéis aquí la lista, tenéis ahí al Real Madrid en la cuarta línea cuyo límite de coste de plantilla deportiva inicial era de 493 millones y que ahora se sitúa en 754,89 millones, es una barbaridad y fijaos la diferencia con el resto, ¿no? El resto de clubes que también tienen ahí su límite de coste de plantilla deportiva pero que poco se acercan realmente a lo que ha conseguido el Madrid, es una subida increíble, es una capacidad económica increíble, un músculo económico increíble. Anteriormente el Barça podíamos ver, por ejemplo, que tenía un mayor recorte de límite salarial, esta vez se lo deja la Liga en 426,42 millones y el Atleti por su parte, por ejemplo, también tiene una subida alcanzando los 310 millones que tenéis ahí con 74, bueno, son un poco los clubes que más capacidad tienen en este sentido pero insisto, la diferencia con el Real Madrid es altísima y demuestra, ¿no? Una vez más, pues esas cuentas saneadas, esa gestión económica que está haciendo el club, la gestión económica que está haciendo Florentino Pérez en particular y que todo lo lleva a la cima y lo eleva a la máxima potencia para poder sacar el mejor rendimiento posible pese a los fichajes que se han hecho, pese a los salarios que se pagan, ya sabéis que el Madrid en este sentido con la política de fichajes es bastante, bueno, pues bastante cauto, bastante claro en este sentido, hay muchos jugadores que hemos fichado y que saben que en otros clubes podrían haber cobrado mucho más porque hay otros clubes que pagan mucho más salarios y que tienen nóminas mucho más altas, el Madrid siempre se ha ceñido con Florentino Pérez a una política de nóminas muy estricta que en algunas ocasiones tienen excepciones, lógicamente la llegada de Mbappé, por ejemplo, ha supuesto una excepción, pero en líneas generales se mantiene siempre esa cautela y un poco de cabeza en este sentido para conseguir precisamente esto, que a la hora de publicarse este límite de coste de plantilla deportiva por parte de la liga, pues el Madrid pueda estar ahí y pueda estar compitiendo en lo más alto y que podamos seguir teniendo tantísimo límite, esto no significa que se vaya a gastar todo, evidentemente, pero que esa capacidad económica el Madrid la tiene y la sigue teniendo a día de hoy. Estoy encantada, sigue siendo una demostración más de que Florentino Pérez es un enormísimo gestor y el mejor presidente de la historia de cualquier club y bueno, esto lo dijo Javier Tebas en su día, es un gran gestor económico, es verdad que lo del presidente él no lo cuenta porque sabéis que sigue apostando por la Superliga y esto a Tebas no le hace ninguna gracia, pero en cuanto a gestor de plantilla y gestión de la economía de un club, no hay absolutamente nadie como Florentino Pérez, incluso para Tebas, que esto lo tiene que decir, seguramente, bueno, pues con las ganas de poder decir otra cosa, pero es lo que hay. Quiero saber qué os parece a vosotros esta nueva tabla que se ha publicado por la liga, estos nuevos límites, esta capacidad que tiene el Madrid de seguir mejorando, de seguir progresando, de seguir en lo más alto, y de seguir teniendo ese músculo lo más desarrollado posible y también que os parecen las palabras precisamente de Javier Tebas que pide el balón de oro para Vinicius, que para él se lo merece y que es el favorito o uno de los favoritos y también junto a esas propias palabras de Vinicius, que ha pedido perdón, que ha llamado a la reflexión después de este balón de selecciones con Brasil, como siempre os pido, dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no les dais y nos vemos en el siguiente vídeo.